¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale. Necesita. Esto así. Bueno. Triángulo. No, espera. Esto va así, pero no sé si se ve. Después esto. No. Esto va. Sí. No. Esa es rara, hombre, la que quieras creer, eh. Así. Sí, perfecto. Vale. Sí. Sí. No. No, no. 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 Está bien Este Aquí está bien No lo arreglo Que ya sé que está mal Este aquí Está bien Ahí Vale Ahí más o menos Coño, el que no lo quiere Aquí tampoco Vamos a ver Si se le sirve Que más o menos es igual A ver Toma hombre Vale Pues vámonos Ya le puso el cañón Vale ya entiendo Si si Vale Hay que hacer así Vale 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 ya entiendo Yo le doy Cuando vaya por aquí Ahora Dale Perfecto Ya tenemos cañón Adelante Un plato Un plato que se sirve de frío Ah pues No necesitábamos A ver la de miel Que lo hacía Pumas Vamos a matar a los soldados Todos los cañones Vamos a matar a los soldados vale, uno muerto y el otro muero zona de mina espera, espera, espera que no me de venga a tu casa muy bien, aunque este último casi no nada una trampa me lo vuelo lo sabía no soy imparable vamos la música de lo mejor mira, estoy hasta por al 100 vale, pues hago así un momento se me va a ir más bajo pero lo merezco vale tal vez no tan alto así así coño oye ahí vamos lo de río parece nada, si te enfrentan a mi paso tal vez que río no, él puede fuera nada de árboles mira, llegamos al campamento como es bien Freddy llama emil escribió a ana para que supiera que su padre estaba libre y a salvo al final pero el reencuentro de Freddy y emil sería efímero lo que nos espera guardando 14 de mayo de 1916 Freddy fue enviado al son y el regimiento de emil se acuarteló junto a una aldea en una colina la aldea se llamaba Bocua no, Freddy sí que lo mandaron lejos aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra a refugio en sus trincheras ambos bandos cavaron túneles y galerías la guerra subterránea había empezado la guerra subterránea siempre vale, esto necesitan mi ayuda mi ayuda de hombre de campo vale, baja Bocua necesitan la ayuda aquí Vamos a ver esto TNT Vale, TNT En total deformaron completamente la colina Tremenda foto Vale, aquí No queda otro sitio donde nos ayuda Vale Un derrumbamiento A la verdad Yo no puedo sacarte ¿Coleccionable? ¿O la lata? No, esto es para tirar Esto no es coleccionable ni nada Pues Vamos a ver por aquí que hay Baja hombre, bueno perro Muévete al crapullón O sea, yo quiero que explote esto No 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 Eso no va a explotar No, se lo mando por aquí Sí Perfecto Vale, ya decía yo que no ha explotado vivo Explotó y después a la media Ahora se cajeron las tablas No 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 Yo vengo por aquí Vamos a ver Que necesitan de ayuda No Vale Eso delicado Muy delicado Un tho Tengo que tirar esto aquí, que caiga adentro de la cheta. ¿Qué hago, tío? ¿Puede ser? Claro. No hace falta que vaya yo a acabar. Vale, sí, tengo que ver. Ahí se me tiene. Métete por ahí. Espera, 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 espera. Es coleccionable. Seguro. ¿Sí? No, no, vas a ver a métete por ahí. Perfecto. Voy a la palanca a ver qué hace. Es un tonto. Dale. Vamos, 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 vamos. Ajá. Qué ingenio. Tienen que llamar. Bueno, ya me llaman. Ya me llaman. Me tienen que llamar para ir. Pues ahí no hay nada, ¿verdad? Vale, vale, vale. Sí. Vamos a ver esto. El detonador que había allí. Vale. Perfecto. Bajando. Por aquí era, ¿no? Sí, es verdad. A mí casi que mueres. Por aquí. Bala. Necesitas más help. Vamos a ir aquí, por aquí. Bueno, voy a llenar otro. Vamos. Vamos. Póngale el cerado, ¿no? Póngale el cerado. Vale. Pujarita. No, murió. Baja, ¿no? Dios, se me ha que ayudarlo ¿Este? ¿Este es tu enemigo? No, vamos a ayudarlo Es el enemigo Estamos encerrados Este le hice las gracias en Alemania Pues yo creo que vamos a dejar el episodio aquí Al final, Carlos nos escapó No sabemos nada de él No le fue un canso de guerra Y no lo sabemos ¿Quién sabe? Tal vez está muerto ¿Quién sabe? Y no sabemos tampoco nada de Anna Freddy está Lo mandaron ahí Para el norte Pues bueno, chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os suscribáis Que deis al like Y nos vemos en el próximo video Un saludo Y adiós